Creo porque recuerdo que hace no mucho tiempo también salieron esos grupos de compra-venta que la gente aprovecha para hacer ahí sus exposiciones, sus denuncias y demás. No hace mucho salió un vecino de la Villa de Merlo que había visto su moto retenida en un control de tránsito local, digamos, nada que ver con la policía, que había sido retenida su moto y la vio circulando por la Villa de Merlo, por ejemplo. Hubo otras motos que también han sido utilizadas con cartelito perteneciente al municipio de la Villa de Merlo, a la Secretaría de Turismo de Merlo. O sea, no sorprende, chicos, esto. La verdad es que lamentablemente no me sorprende. Aquí se habla o escuché, según la información que estamos tratando de unir y corroborar, de que hay un corralón municipal, ¿no? El municipio tiene un corralón. Sí, 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 hay un corralón municipal de la Avenida del Sol, media cuadra para adentro, digamos, ¿no? Hay una esquina donde está una casa de electrodomésticos muy conocida, para adentro, media cuadrita, y ahí se encuentra el depósito, el corralón municipal de vehículos, de motos. Uno ingresa y encontrás, pero, un crisol de... una exposición hermosa. El tema es que ha habido muchas denuncias al respecto, ¿no? En algún momento también ese corralón fue motivo de problema, porque también se habían robado un montón de plata recaudada en la calle. Una persona, si no me equivoco, ahora está también con el candidato Claudio Poggi. Había sido una de las personas que había sido denunciada en ese momento. El inspector de tránsito, el secretario de tránsito, el que estaba a cargo en ese momento, había tenido que renunciar, la BAT, si no me olvido el apellido. O sea, la verdad que sí, chicos, siempre. Ese sector es como que... Está la buena de Dios, ¿no? Parece que está todo permitido en el sector tránsito. Es grave, es grave. Que el intendente haya decidido sacar un vehículo secuestrado del corralón y entregárselo a personas de confianza, como también me llegan mensajes ahí que son trabajadores, personas de confianza que trabajan con Álvarez Pinto en el municipio, que se los haya entregado de manera indiscriminada. La verdad que es grave tomar excepción porque, como dice Omar, quien debe decidir es la justicia. Déjame corregirte, no es uno, ¿eh? Me atrevería a afirmarte que no es uno, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, es lo que imaginamos recién. Me secuestraron en el vehículo y lo veo pasar por la esquina. Y ahí Vanessa está diciendo, Vanina está diciendo justamente que ha sucedido eso. Es decir, no era nuestra imaginación. Tal cual. Vanina, bueno, es preocupante. Vamos a ver qué dicen desde el municipio, qué dicen porque están en plena campaña, que por así también lo que me llegaba es, y nos llegaba la información en la mañana con Agostina, es que, bueno, el intendente estará utilizando esta modalidad, digo, en momentos de campaña, para, bueno, captar más votos, bueno, qué sé yo, no sé, tantas cosas que recibimos como mensajes. Me hiciste acordar que un actual candidato a senador en su momento para ingresar a la intendencia de Merlo, entregaba permisos para el manejo del carnet de conducir, te lo entregaban en el municipio hasta las 11 de la noche, pero sin pruebas, sin tomarte ningún test. Me hiciste acordar a esa situación, ¿no? Lo que pasa a veces en un sector político determinado, en épocas de campaña, promesas de campaña. Me hiciste acordar a eso, ¿viste? Que te he entregado, yo me acuerdo, pasabas a las 11 de la noche por el municipio, dos, tres días previo a la elección, y encontraba gente retirando su carnet de conducir, por supuesto, sin haber hecho ningún tipo de examen, de manejo, ni nada por el estilo, ¿no? Pasan los accidentes y nos quedamos, pero la verdad es que me hiciste acordar con esa situación. Bueno, entonces, otro candidato de Poggi, involucrado en este tipo de hechos, ya hablamos en algún momento del candidato que tiene en el volcán, que entregaba mercadería mala vida o bolsones a la gente en momentos ahora de campaña. Otro candidato del interior, denunciado por violencia de género. Bueno, ahora Álvarez Pinto, por este escándalo. Otro candidato de la punta que tiene empleado en la intendencia a uno de sus hijos y el hijo vive en Rosario. Es más, algunos dicen que no conocen la punta. Y que además tiene, por ejemplo, de empleada también en la parte contable, si no me equivoco, a la hija de Claudio Poggi. Sí, Tergi, déjame contarte otra cosa más. A ver, vos sabés que... Sí, sí, Bani. En el día de ayer, la verdad, en el día de ayer, como fue muy intenso que ahora vamos a charlar, si les parece, de la actividad que tuvo el candidato a gobernador Gato Fernández, aquí en la zona. Pero en el día de ayer me llegó un comunicado. Saben que también, ya que estamos hablando de nuestro querido intendente, Juan Álvarez Pinto, les cuento que un grupo de mujeres, un gran grupo de mujeres, se juntó días atrás y llevó adelante una carta que yo acabo de pasársela al productor. Es larguísima, es muy extensa. Yo les diría que después, si quieren, pero no es para leerla todo al aire, porque es muy larga. Repudiando y denunciando las agresiones físicas, verbales, el hostigamiento constante a algunos de las empleadas del municipio de la Villa de Merlo. Un grupo de mujeres que están denunciando a través de un comunicado al intendente Juan Álvarez Pinto. Así que no serían los últimos días de campaña del intendente de Merlo, no serían tranquilos para él, la verdad, porque varias denuncias de todos lados. Vani, estoy recibiendo más mensajes aquí, desde la Villa. Esto que vos decís, también confirman esto que estás agregando como información con respecto a las irregularidades en el corralón municipal de vehículos secuestrados que están siendo entregados a amigos o en momentos de campaña. Que sí, dice, es el momento de campaña. Antes y ahora también, y ahora aún más, que estamos en campaña y que él está en campaña. Esto es lo que me dicen. Por eso sería importante, ¿por qué no? Ver qué dicen desde el municipio, qué dice Álvarez Pinto, porque esto es irregular. Y como decía Omar Riera, esto lo tiene que definir la justicia. La justicia es quien define quién es el depósito. No, lo sabes que no te va a atender, ya lo intentaste. No contesta a Radio La Finor el intentante de Merlo. Sí, bueno, eso es verdad. La otra vuelta pudimos hablar con su prensa, pero, bueno, nada, se ofendió después, porque dice que nosotros lo pusimos al aire. Queríamos la información. La sensación que tengo es que Claudio Poy y su frente tienen cierta cuota de... Impulidad. No, 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 impulidad, de suerte. Ah, ah. Porque si estas elecciones hubiesen sido en agosto, en septiembre, ya hay la cantidad de cosas que hubieran salido. Imagínense, estamos recién a pasito del 11 de junio y están saliendo todas estas cosas. Imagínate lo que sería en dos o tres meses. Recordemos otro escándalo grave que investiga la justicia, que le pega de lleno a Poy, porque además él fue gobernador en esa etapa, y que tiene que ver con su ministra de Vivienda, Omar. Cecilia Lucero, concejal de la ciudad de Villa Mercedes, que está investigada por la entrega irregular de viviendas a funcionarios de la administración pública. Y habla de transparencia al momento de entregar viviendas. En su campaña ha hablado de los ejes de campaña de Poy y que no hay ninguna otra apuesta nueva, pero él habla ahí que hay que ser transparentes en la entrega de vivienda. Sí. Sergio, Omar, recién yo los escuchaba, me acordaba ayer, por ejemplo, en la gira que estuvo realizando el gato Fernández aquí por la zona, hizo una caminata por el casco histórico de Merlo, desde la plaza central Marqués de Sobremonte, comenzó un recorrido y terminó en la sede de Compromiso Federal de la Avenida del Sol. Y saben que en uno de esos puntos que frenó fue en Amíes de Merlo. Recuerdan que Amíes de Merlo es una asociación civil, sin fines de lucro, que lo que hace es expander lo que es la cultura, el teatro, el cine, diferentes actividades, talleres, exposiciones. La verdad es un lugar muy histórico acá en la Villa de Merlo, del 49, si no me equivoco. Bueno, y le contaban, estaba justo la presidenta de la asociación civil y le contaba el gato Fernández la situación, pero a las lágrimas llegó. Se puso a llorar en un momento porque la verdad lo que están viviendo es tremendo con respecto a que les están reteniendo el plano de la propiedad de Amíes de Merlo, les están impidiendo la instalación de gas natural en la sala, no les permiten, no les dan la habilitación a este espacio cultural, todo por, según comentaba Macarena Montivero, la presidenta de la asociación, por un capricho del intendente, porque se quieren adueñar de lo que es el paseo de artesanos. Vieron ese paseo que va hasta la vieja terminal de la Villa de Merlo, que ahora se anunciaron supuestas obras sobre un terreno que todavía está en litigio, porque ese terreno también no se sabe bien a quien pertenece, hay una escritura que no sería muy clara, parece que se hizo posterior y hay una sesión de derechos que faltan, todas esas cosas irregulares que a veces los abogados, como sabemos perfectamente que es el intendente de Merlo y su grupo de asesores, los abogados tienen los recursos legales para agarrar a una asociación que no tiene quizás conocimiento jurídico y hacer este tipo de cuestiones. Bueno, las chicas, digo las chicas porque eran Macarena y Bárbara, también otra de las chicas de amigos de Merlo, terminaron llorando, explicándole al Gato Fernández la situación. Entonces, eso de que hablamos de impunidad, sí, hay una impunidad tremenda. Si estás reteniendo los planos y la habilitación de un espacio cultural que no te puede perjudicar en absolutamente nada, al contrario de un servicio a la comunidad, porque muchas de sus actividades son gratuitas, imagínense la impunidad que pueden llegar a tener para otro tipo de acciones. Bien, con respecto a esto, volviendo al escándalo que pega de lleno al intendente Álvaro Espinto, al intendente de Merlo, el candidato de Claudio Poggi, la tercera circunscripción judicial es la que ya tiene la investigación el Ministerio Público de Fiscal, quien está también obviamente con pedidos de información, con denuncias radicadas allí en la comisaría de Merlo. Bueno, obviamente todo esto va a tener que ser remitido, si es que ya no fue remitido, en este caso, a la justicia. Por lo cual, pero reitero, la justicia es quien determina quiénes son los depositarios, pueden ser los depositarios de estos vehículos. Ahora, grave situación que se repite, y bueno, esto habrá salido a la luz, y que obviamente es una bomba y un gran escándalo en este momento para Álvaro Espinto. Sí, que claramente no es nuevo, pero sí, por supuesto, en este contexto seguramente habrá mucha más popularidad en el tema. Es claro esto. Y volvemos otra vez a lo mismo. Hay cuestiones que son de manual en este grupo político, que ya las conocemos. En estos últimos días surgieron lo que... Seguramente, Sergio, vos te vas a acordar, que viene de antaño los carteles rotos, autorrotos, porque hasta en algún momento ha salido una foto que se autorrompía en los carteles de campaña, los aprietes por la calle, el padre del actual intendente apretando a gente que está entregando boletas de Lucía Miranda, de Mariano Sting, o sea, esas cosas también pasan y son de manual. Y a veces parece que esto sería un pueblito chiquitito y ya casi una ciudadano, estamos hablando de Villa de Merlo, y estas cosas tan impunemente no pueden pasar. No deberían pasar en ningún lado, pero a veces parece que en los pueblitos chiquititos quedara como en el olvido. Ya estamos hablando de Merlo, ¿no? Estas cosas no pueden seguir pasando. Es de manual esto. Bueno, pedimos disculpas ahí porque cambiamos el eje de la información de lo que tenías para informarnos, porque esto obviamente era de último momento, y con Omar, con los chicos aquí, metimos este tema, digo que no podíamos dejar pasar y que nos llegaba como con información de primera mano. Así que, bueno, agradecerte y por supuesto, te vamos a pedir que desarrolles la información, porque ha sido un día intenso ayer también en la actividad también del gato. Vamos a dejar este tema acá por ahora. ¿Te parece? Sí, sí. Para seguir investigando y podemos ampliar información, de este escándalo, de esto que es grave, que estaría realizando este modus operandi de Álvarez Pinto, pero lo dejamos acá por ahora. Si te parece, bueno, hablamos de lo que ha sido la actividad del gato ayer. Sí, hablemos de cosas lindas. La verdad, una actividad, bueno, todo el día estuvo, desde las 11 de la mañana que estuvo realizando entrevistas en diferentes radios locales, en una de las más populares también estuvo realizando acá su entrevista, el gato, y luego se reunió con un grupo de cerveceros, la verdad, diferentes cerveceros, que tienen su asociación a cargo de Daniel Orué, con el candidato a intendente Mariano Stinga, a la cabeza, en esa reunión, estuvo Eugenia Catalfamo también, hablaron mucho de lo que va a hacer el Ministerio de los Emprendedores, muy, muy contentos y contentas los productores y productoras de cerveceros. Luego, se dirigió a otras radios también, hizo, hay alguna entrevista, hizo una caminata con el candidato a intendente Ricardo Chávez, que comenzó, como recién les adelantaba un poquitito, en la plaza Marqués de Sobremonte, y continuaron caminando. En un sector, en un momento tuvieron que subirse a un auto, porque si no, no llegaban a la actividad siguiente, porque la gente no lo dejaba caminar. La verdad, Sergio, Omar, yo les quiero contar la alegría que nos llevamos allá, ¿no? Porque veíamos cómo la gente lo reconoce. Los chicos, es tremendo, unos fanáticos. Vos sos el de YouTube, vos sos el que me aparece cuando le pongo pausa al video, le decía una nena. O sea, una admiración, los nenes y las nenas, queriéndose sacar fotos. Y la verdad, todos los comerciantes del casco histórico le permitían el ingreso, lo invitaban a pasar, le regalaban cosas, les contaban, le contaban sobre sus actividades. Uno por uno. Mucho cariño, mucha gente. Y luego se llevó a la sede de compromiso federal, que la verdad estaba explotada. Pasaban los autos y preguntaban, ¿qué pasa acá? Porque estaba explotada la gente, todo en la puerta de la sede. Quedó chiquitita, chiquitita. Toda la gente en la puerta esperando al gato y a la EUGE, como le decimos nosotros por acá. Y después culminó en un hotel céntrico de la Villa de Merlo, con una actividad a cargo de la senadora Petrino, que estuvo presente también Lucía Miranda, la candidata a intendenta, donde estuvieron diferentes comerciantes, diferentes empresarios de la Villa de Merlo, que también fueron a interiorizarse un poquitito más de las propuestas y escuchar un poco la palabra. Tenemos un audio del final, del cierre de toda esta actividad, del gato, que sí que si les parece vamos a escucharlo. Bien, bueno, a ver, vamos a escuchar eso, ahí vamos a corregir ahí y acomodar y coordinar el material, que ya lo tenemos, sí, lo vamos a escuchar, Bani, pero coincido con vos el hecho de que lo que se está dando, porque nos están comentando los distintos candidatos a lo largo de toda la provincia y los que integran los sublemas, ¿no, Agostina? Que nos dicen permanentemente qué está pasando cuando la gente se le acerca al gato, ¿no? Sí, no, la verdad es que, bueno, y ayer yo le comentaba a un amigo, lo que dice Vanina es muy cierto, tengo un compañero de trabajo en la escuela, me dice, mirá, hago, me dice, mi hijo, Fausto, cómo ama al gato, me dice, papá, papá, gato tele, le decía, un nene de tres años, así que la verdad, gato tele, le decía, la verdad es que eso es lo que él lleva, eso lo que digo, y los otros días estuve presenciando la caravana y también un nene le pedía que él lo alzara, y hablábamos con una amiga, decía, eso... No, basta, me voy. Ponemos un poco de humor con Vanina, con la Agostina. No le hagan bule nada a vos, che. Vanina, vos me entendés y sabés que somos, yo soy una persona que todo el tiempo estoy mirando el otro y una persona carismática, no tienen mucho de la llegada, muchas personas no tienen la capacidad de tener la llegada de una infancia, de un niño, y esto es lo que provoca el gato cuando se va a un lugar, o sea, las infancias te quieren o no te quieren, no les puedes pasetear, y ellos ven algo más allá de las personas, yo siempre me, mi mamá siempre me decía, si tus hijos no quieren a alguien, duda, cuando no le quieren dar un beso, duda, bueno, acá las infancias están demostrando otra cosa, el cariño, la vergüenza, les daba bien una niña ayer que está escondida detrás, la vergüenza, vieron cuando vas a tu ídolo, esas cosas son hermosas, la verdad, que te pasan. Vamos a escuchar, Nico Colpa después hace la recreación. Escuchamos lo que tenés como material, dale. Doctor Fernández, intensa actividad durante esta jornada aquí en la Villa de Merlo de la Zona, recibiendo también el cariño de la gente, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que hemos estado todos los días en Merlo desde la mañana, no temprano, pero a partir de las 11 estuvimos con algunas entrevistas radiales, después estuvimos recorriendo el centro, encontrándonos con comerciantes, con vecinos, la verdad que contentos. Muy contentos, escuchando, escuchando también cuáles son las necesidades de Merlo, los requerimientos, que bueno, de alguna manera nosotros lo sabíamos, pero bueno, siempre es bueno saber, escucharlos, porque también nos planteaban alternativas o cuestiones puntuales, ¿no? Así que muy contentos ahora a la noche, reunidos con cabañeros, con hoteleros, gente vinculada a la gastronomía, a la cultura, también una reunión muy linda, ¿no? En la calle recibe mucho cariño de la gente, mucho cariño de los niños, las niñas también, es impresionante eso, pero ¿cómo lo motiva esto, ¿no? para el domingo? Lo motiva, pero de manera determinante, ¿no? Es una motivación permanente, que es que, mira, hoy nosotros quisimos salir de la Avenida del Sol, siguiendo en el mismo sentido, pero bueno, salía del lugar donde estamos, estacionando a un lado. Se cruza un vecino en un vehículo y nos saluda, y nos saludó, yo le digo, pucha, que este tipo nos va a hacer un reclamo, que salía, no, no, era simplemente para saludarnos, para alentarnos. La verdad que muy contento, se puede, mira, si se puede ganar o se puede perder. Yo tengo una confianza enorme, que hay cuestiones que no reflejan las encuestas que es esta. Y también sabe que se ha hecho todo el esfuerzo, se ha hecho todo el trabajo, que ha estado en nuestro alcance. Mucho de una campaña excepcional, con mucha alegría, recibiendo afecto, cariño, y me da la sensación, esto es sensación térmica, también podemos hablar de nuevo, pero puede ser creído o no. Yo me llevo para mí la sensación de que vamos a tener un triunfo espectacular en domingo. Esto es lo que yo me estoy llevando. En Mervo, ayer en la localidad de la ciudad de San Luis, en la ciudad de La Punta, en Taller. Bueno, esto es lo que yo me llevo para mí. Después, bueno, veremos. Yo creo, confío plenamente en el triunfo, no tengo dudas. En el caso, no lo digo. Hay que trabajar de manera conjunta, yo me comprometí, no me va a importar en lo más mínimo, le diría el intendente de la localidad de Mervo, pero hay cuestiones esenciales, básicas que hay que resolver. Yo estoy dispuesto a resolverla, por eso estoy hablando de esta manera, por eso digo, no me va a importar. Y lo he dicho con candidatos nuestros, que pueden perder. Ganar de perder está dentro de las posibilidades cuando no compite en la democracia. Pero lo saben todos, y lo saben desde la provincia, porque donde yo he estado, hoy planteo exactamente lo mismo. Hace falta diálogo, Mervo se tiene que integrar. Pero no desde los ideologios, un problema, se tiene que integrar a la provincia, la provincia tiene que integrar a Mervo, para que no haya, los que nos consideran, este problema de Merlo, este problema de la provincia. No, integremos uno, integremos uno de una manera conjunta, sin prejuicio, sin ningún tipo de preconceptos, los tenemos que dejar de lado. Eso se intenta instalar que el gobernador no quiera Merlo, que no se están haciendo obras en Merlo, pero uno, los números dicen otra cosa. Hay cosas totalmente equivocadas. Vamos y miremos, hoy estaba hablando con la empresa constructora, que está construyendo el camino del Cierro de Oro, con carpintería, esencialmente para Merlo. Se acaba de implementar un vuelo a Chile, un vuelo internacional, en el aeropuerto de acá. El aeropuerto de acá fue hecho para la vida de Merlo. No fue hecho para utilizar agua. Fue para Merlo, porque sabe el valor y la importancia que tiene Merlo. Resolver el problema del agua es para Merlo, el centro de convención es para Merlo. En definitiva, más de 10.000 millones de pesos que están siendo invertidos en este momento en la localidad de Merlo. Yo no creo en eso. Yo la verdad que no creo en eso. Me parece que hay que trabajar de otra manera. Habrá que escuchar más a la gente, habrá que vincularse más con la gente, habrá que vincularse más con la institución. Bueno, será un defecto. Y puede ser un defecto la actual gestión. Yo no estoy diciendo que no. Ahora, dejemos de lado el pasado. No, no, no. Sigamos caminando con un espejo retrovisor porque tenemos que mirar para adelante. Y de mirar para adelante se trata yo. A partir del 11 de junio, yo voy a trabajar con el intendente que resulte electo acá en la localidad de Merlo. Mano a mano, codo a codo, porque hay que resolverle los problemas. A ver, ni él tiene derecho. Estaba la palabra de Jorge El Gato Fernández, candidato a gobernador por el oficialismo con Eugenia Catalfamo. Intensa actividad ayer en Merlo, como decíamos, emprendedores cerveceros. Por la tarde hubo caminatas acompañando Ricky Chávez. Bueno, intenso y que terminó por la tarde-noche, ¿no, Dani? Sí, nochecita, tardecita, te diría. 9 y media, 10 de la noche casi. La verdad que sí, intensa la actividad. Y bueno, resaltando esto, no es importante lo que decía, que hablaba sobre esto que nos intentan instalar en Merlo. Que uno lo escucha, la verdad, hasta el hartazgo. Lo ven las redes sociales que el gobernador no quiera Merlo, que no se está invirtiendo en Merlo. Y la verdad, los números son otra cosa. Es como que nos traten de tapar el sol con el dedo. Estamos viendo las realidades. Y es otra la versión. Como que nos quieren convencer de que el gobernador no quiera Merlo. Y bueno, la importancia, ¿no? Como decía el gato, que él va a trabajar con todos y todas quienes sean elegidos como intendentes de diferentes localidades, sin importar el color político. Pero bueno, por supuesto, siempre resalta, ¿no? Después, si es uno de los nuestros, mejor porque el diálogo va a poder ser más fluido, ¿no? Pero bueno, la realidad es que va a trabajar el gato con todos y todas los intendentes para evitar este tipo de malversaciones de los dichos, ¿no? De que, oh, no quiere, el gobernador no quiere. Y son muchas las horas que se están haciendo, chicos. Horas de gas, horas de agua. Es muchísimo lo que se está invirtiendo en Merlo. Nico, te habla y te saludo. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Nico. Y aparte, bueno, juntarse con los emprendedores, empresarios, con la gente que también da trabajo y da la posibilidad de trabajo, bueno, el gato lo dice en sus propuestas. O sea, va a crear el Ministerio de los Emprendedores, entonces desde ahí también se está trabajando. Yo creo que es lo que se ve y estas propuestas que, bueno, son sólidas y tampoco son 100, 50, 60 propuestas, sino que son 7 propuestas que la verdad que vienen a cambiar San Luis y a sumar a este proyecto provincial también. Y la escuchas. Es re importante la escucha, Nico, porque ayer, por ejemplo, a los cerveceros le planteaban el poder tener una enlatadora, ¿no?, para enlatar sus cervezas y que quizás es un costo que no podía asumir un productor y al Estado quizás no le sería un número demasiado significativo, ¿no? Y en realidad al escuchar esta posibilidad de que el gato los escuche, del interiorizarse en el tema, al entender lo bien que les sería para su emprendimiento, la verdad está bueno, este ida y vuelta es genial y es fundamental, sí, por supuesto. Bien. ¿Qué nos queda, Bani, desde ahí? Y me siguen llegando mensajes por el tema del escándalo de Álvarez Pinto. Pero bueno, ¿qué más nos queda? No nos queda nada más, no nos queda nada más. Habíamos charlado también ahí con el gato, le pregunté si tenía alguna cábala para el domingo. Sí. Va a comer un asado o una gomería, me contó. Ah, mirá. No, es... En un taller. Es el taller que se usa un taller con los amigos. Son los amigos de siempre. Son los amigos de siempre. Bueno, pasarlo con la familia, por supuesto, también. Pero la verdad me sorprendió que tiene ahí como esa, no sé si cábala, pero es como una costumbre, como que se dice todavía no me invitaron a ver si me invitan. Yo creo que sí, ya teléfono para los muchachos del taller para ir invitando gatos, ya vamos poniendo las brasas, les pido por favor. Así que bueno, estuvimos charlando un poquito sobre eso, pero les tengo que decir la verdad, lo vi muy motivado, muy contento, no solamente al gato, sino también a todo su equipo y la gente, el cariño de la gente me sorprendió en sobremanera. Ya en Santa Rita lo habíamos visto, pero de un modo increíble. Y lo que pasó ayer en la Villa de Merlo nos sorprendió gratamente, la verdad. Muy bien. Bueno, te vamos a agradecer, Vani. Si llegamos a lograr alguna palabra ante la denuncia que se ha radicado, que ya está investigando la justicia sobre este escándalo de que el municipio a través de Álvarez Pinto está entregando autos secuestrados a personas de confianza, en este caso motos, la verdad que si conseguimos eso sería interesante y sería importante. Pero bueno, es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo y que la justicia... Y de casi milagros se los atiende. Chicos, yo me voy a quedar escuchándolos, ¿eh? Bueno, y si vos, y si quieren hablar con vos en Merlo, bueno, o bienvenido, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto, uno es profesional ante todo. ¿qué ios decir, Nico? Agradecerle, y hay más testimonios, ¿lo tenemos? A ver, hay más testimonios, ¿qué? ¿Dónde estamos cerrando acá? Papá, papá, gato, tele, no, 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 escucho, papá, papá, gato, tele, le dices, ah, tremendo, el meme de hoy, el meme de hoy, no permitas esto a vos, nos reímos con vos, no de vos. Un gran cariño, Bani. Besos, abrazos para todos y todos, ay, en especial a mi hijo, menor, Tomás, que hoy está cumpliendo 14 años. Muy bien, ahí está, feliz cumpleaños. Y cuando le diga, cuando le diga mandato, mirá, le va a decir mandato, papá, papá, gato, tele. Besos, Mari. Besos, abrazos para todos y todos. Chao, chao, bueno, ahí está, Marina García, viste, todo se recrea, casi el minuto, qué malo, que son los chingados. Hay que disfrutar, usted tiene más testimonios, mi hijo, de niños, pero, que no le dé vergüenza, o Martínez, o Martínez, pero bueno. Después me van a gastar todas las semanas. Pero bueno, ¿usted ha visto en las caravanas? No, sí, y esto contaba una amiga, Belén se llama, no me pida la palabra, porque no la es. Belén, Belén, Belén. Tiene un niño, uno de siete años, entonces había comprado varios, varias botellas de leche, y la había puesto en la heladera. Y? El niño abre la heladera, y? Y claro, vio un montón de botellas de leche. Y? Qué buena gestión la del gato, dice. Ese fue el comentario del niño. No, 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 no. No, no, no. Es tremendo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Y se abrió la heladera. Y vio un montón de botellas de leche el niño. Qué bebé, lo asoció a la... Qué buena gestión la del gato. Papá, papá. Muy eterno.